El PRM tiene bastantes conflictos, pero también nos despertamos con la narrativa de que en apariencia el PLD por fin está cogiendo cabeza. Tengo a mi lado a una persona que estos años le ha dado bastante cajeta al PRM y al PLD. Elvin Castillo, comunicador, analista estrella del rumbo de la mañana, la primera pregunta que te voy a hacer, ¿qué tan de cierto es que el PLD después de esa marcha de la esperanza está en verdad levantando cabeza? Bueno, quizás no determinar que estén levantando cabeza, pero sí cogen un respiro, cogen esperanza, como ellos denominaron su marcha, porque a una batalla, cuando un ejército se enfrenta a una batalla próxima o a una guerra, lo primero que tiene que tener en arte es la moral de sus tropas. Y el PLD, de tantos golpes que había sufrido en los últimos dos años y medio por distintas razones, por los sometimientos, por la gente que se estaba yendo a la fuerza del pueblo, las renuncias de Francisco Javier, las renuncias del asesor de Abel, o sea, es un palo tras otro. Evidentemente eso tenía las tropas PLDistas demoralizadas, con los brazos caídos. Entonces, esa marcha sirvió para, primero, dar una demostración de que ellos continúan siendo una estructura fuerte, porque lo son, y también sirve, más que todo, para mandar un mensaje hacia afuera, de que ellos no están como la gente percibía. Mucha gente pensaba que el PLD estaba ya en un 1%, en un 2%, un partidito. No, 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 no. El PLD ha sido diezmado. El PLD de hoy no es el PLD de hace cinco años, pero el PLD sigue siendo una fuerza importante. Incluso desde el punto de vista estratégico, al gobierno, por ejemplo, y a los intereses del PRM le conviene que el PLD siga disminuyéndose, 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 hasta llegar a un punto que Abel y el PLD terminarán alrededor de un 10%, un 12%. ¿Por qué? Porque mientras más se debilita el PLD, eso dificulta una posible victoria de una alianza opositora. Si el PLD se mantiene bordeando el 20%, 18%, 19%, 21%, y Lionel entre 33% y 35%, si esa alianza se diera en segunda vuelta, sería un triunfo sin cuestionamiento. No sé si me sigue. O sea, mientras más se debilita la imagen del PLD, eso solo le conviene al gobierno. Si los partidos de oposición, dígase PLD y Fuerza del Pueblo, que son los principales, se mantienen, aunque no crezcan mucho, pero en un rango de fortaleza entre el 20%, la Fuerza del Pueblo entre 31% y 33%, eso es peligrosísimo para las aspiraciones del gobierno. Ha trascendido que Danilo Medina habría mandado a decir que no hay problema con la alianza, que si la fuerza del pueblo tiene dos millones, los famosos dos millones, pues no hay problema, vamos a hacerla. Y que en las municipales, el que quede en tercer lugar, en este caso, sería el PLD, apoyaría de inmediato y pso facto la candidatura de Lionel. Pero que sí, sorpresivamente, Lionel queda en tercer lugar en las municipales. Entonces, él tendría que apoyar a Abel Martínez. Mira, a mí no me gusta especular de lo que no manejo, decir que Danilo dijo, que Lionel dijo, que si han visto, que no se han visto, ¿verdad? Son muchas posibilidades y muchas, puede ser que lo haya dicho, puede ser que no. Ahora, lo que sí yo te digo es lo siguiente. Yo tengo un criterio muy particular de esa discusión sobre la alianza del PLD y la fuerza del pueblo. Y el criterio mío, que puedo estar equivocado, pero lo he expresado y lo mantengo, es el siguiente. Yo pregunto, ¿pero por qué debe haber una dificultad? ¿Por qué debe haber trabas? Ese problema se resuelve fácil. Por ejemplo, el PLD hoy tiene, creo, si no me equivoco, 50 alcaldes. Hoy, ¿verdad? Y la fuerza del pueblo, si yo no me equivoco, creo que tiene dos alcaldes. Hoy, a este momento, Carlos Guzmán y uno de un distrito municipal. ¿Eso contando las tres que se fueron? No, no, sin contar las tres que se fueron. Porque esas las expulsaron, pero todavía no sé si se han juramentado en ningún lado. Pero contándolas, exacto, contando esas tres. Entonces, yo digo lo siguiente, Aneu, si el PLD tiene 50 alcaldes hoy y la fuerza del pueblo tiene dos, ¿cuál es la dificultad de pactar una alianza en la siguiente dirección? Donde ustedes tengan alcaldes, ustedes encabezan la boleta. ¿Quién sale ganando ahí? El PLD. El PLD. Solo la fuerza del pueblo encabezaría en dos lugares, la boleta. Ahora, donde no tengamos alcaldes, ni ustedes ni nosotros, ¿qué tenemos que determinar para pactar una encuesta? Si el candidato de la fuerza del pueblo tiene mayor valoración o popularidad en un lugar que el candidato del PLD y la alcaldía la tiene el PRM, pues debe encabezarlo quien encabece la encuesta. Yo creo que eso sería un método razonable. ¿Y qué pasaría si se toma ese método para construir esa alianza municipal? O, simple, que con la fuerza de ambos partidos, el PLD automáticamente incrementaría su cuota municipal. De 50, sabrá Dios a cuántos. Pero la fuerza del pueblo de dos pasaría quizás a 20 alcaldías. Y los dos partidos saldrían fortalecidos. Ahora, ¿qué va a pasar si mantienen la tosudez en el PLD de decir nosotros tenemos más estructura que ellos, vamos solos, para que ellos vean? Eso es un mito, hermano. Hay gente en el PLD anaudiviviendo del pasado. ¿Ustedes saben qué va a pasar? Si el PLD va solo a las elecciones de febrero, yo le apuesto a ustedes que el PLD fácilmente de 50 alcaldías baja 25. Y si la fuerza del pueblo va solo, de dos alcaldías, sube mínimo a 10. Mínimo a 10, puede subir a 15. Solos. ¿Por qué? Porque hay un trabajo evidente, no lo dice Elvin Castillo. Leónel Fernández anaudicogió 8 en las elecciones del 20 y las encuestas le dan hoy sobre 30. Y de dónde él ha tenido ese crecimiento de las estructuras del PLD en prima fase. Entonces, si ha habido un traslado de la estructura de un partido a otro, evidentemente eso también se va a reflejar en lo municipal. Lo que ha trascendido es que Charlie Mariotti, Danilo Medina, Rubén Vichara, no quieren alianza. Bueno. Ahí tenemos tres nombres. Si ellos no quieren alianza, pues que vayan solos. Ahora, yo les digo, en Venezuela con el madurismo, con Maduro, el chavismo y la oposición venezolana, eso se ha visto. Porque yo no me estoy inventando nada. Son cosas fácticas. La oposición venezolana ha tenido muchísimas oportunidades de derrotar a Maduro en las elecciones. ¿Y cuál ha sido la clave para que eso no ocurra? La división. Donde hay una oposición dividida, el oficialismo come con su dama. Si el PLD, la fuerza del pueblo, el PRD y el resto de los partidos no arman un bloco opositor monolíticamente unido, Luis Abinader y el PRM se van a quedar en el poder. Eso no tiene otra vuelta. Carolina Mejía ha trascendido que estaría dispuesta a dirigir la campaña del candidato que elija el partido. Pero yo tengo la información de que el presidente no aceptaría eso y que iría en busca él del candidato y, caramba, dirigir ese proceso. Ahora, lo que yo estoy oliendo es que ese candidato no será Nenei Cabrera, que es el candidato que, de hecho, Carolina e Hipólito quisieran. Y estoy viendo a cierto elemento por ahí que pudiera ser el candidato de Luis Abinader. ¿En qué puede terminar todo esto? Mira, con relación a la alcaldía del distrito, yo lo he expresado antes, tengo una opinión muy particular. Lo primero es que si yo fuese asesor de Carolina Mejía, yo le dijera a Carolina que mantenga su postura de no presentarse más. Ella no va. Segundo, ¿qué le diría? Que no coja ninguna posición de campaña, ni jefa de campaña, ni ministra, nada. Si Carolina tiene un proyecto presidencial de cara al año 2028, ¿qué debe de hacer? Mantenerse al margen, ya ella hizo una gestión, tiene buena valoración, salió bien valorada. Que se dedique ahora a construir una estructura, a recorrer el país, a escuchar dirigentes, a escuchar sectores, a escuchar empresarios, a construir, a captar, porque construir un proyecto presidencial no ocurre de un día a otro. Tú tienes que nutrirte de las entrañas del pueblo para construir realmente un proyecto que vaya en consonancia y en sintonía con el aspiracional de la gente. Y para tú poder construir un proyecto presidencial, amerita tiempo, dedicación, esfuerzo y recorrer el país tres, cuatro, cinco veces, reunirte con los empresarios, con los agricultores, con todo el mundo. Así es que se construye un proyecto. Entonces, yo le recomendaría a ella eso. Yo, si ella quiere hacer otra cosa, ella sabrá. Lo mismo, por ejemplo, con mi amigo David Collado. David Collado, ministro de Turismo, es el principal candidato en cualquier encuesta de medición que usted hace a lo interno del PRM, si no estuviera el presidente Abinader. Evidentemente, tiene un nicho, un trecho de ventaja. Ahora, ¿qué tiene David? Excelente eficiencia en las instituciones donde ha estado. Resultados. No tiene escándalos. Un buen perfil. Un buen marketing. Tiene todo. Tiene todo. Tiene lo que la gente percibe como que tiene el grupo de sectores empresariales detrás, económicos importantes. Ahora, ¿qué yo entiendo que David debería hacer? Lo mismo que yo le estoy recomendando a Carolina. Si ganó Luis Abinader la reelección del 2024, David no debe ser ni ministro, ni candidato a senador. David tiene que arrancar a grajearse, a irse a donde la única parte que a él le faltaría, que es el contacto, construir compromisos, construir alianzas políticas, que es lo que a él le critican. ¿Qué dicen de David? Pero es que David no nombra a nadie en turismo, del PRM, pero es que David no hace compromiso político con nadie. Entonces, ¿por cuál partido es que él va a ir? Bueno, pues entonces, si esa es la única forma que tú le encuentras una debilidad a David, pues yo dedicar estos cuatro años, si fuera asesor de David, a fortalecer esa parte que es lo que a él le falta. El acercarse a más sectores políticos, a ese compromiso, a otros sectores empresariales. A otros sectores empresariales. A otros sectores empresariales. Tiene que hacerlo, porque para tú construir un proyecto de poder, tienes que tener la participación y el compromiso de múltiples sectores, no con un sector ni con un grupo. Así se construye un proyecto de poder. Hay un, otra, yo diría, otra posible rebelión de los senadores del PRM. La primera fue con el tema de Eduardo Estrella. Ah, espérate, escúzame. Se me quedaba lo de la alcaldía. Dime. Del distrito, porque lo de la alcaldía es importante, la opinión que yo quiero dar sobre eso. Yo apuesto mucho a mi generación. Yo siento que las generaciones que nos han antecedido en política han hecho cosas buenas y aportes, pero también han hecho muchas cosas malas. Y han llevado el sistema de partidos a un nivel que está casi colapsado. Entonces, por eso yo aspiro a gente joven. Y yo, pero gente que haya hecho la fila. Y gente que haya hecho el trabajo político. Y yo creo en eso. Yo no creo en paracaídas. No creo en experimentos. No creo en trepadores. A mí no me gusta eso. Entonces, independientemente de que hoy quizá haya candidatos a la alcaldía que se vean más fuertes porque tienen el apoyo de un sector como Nenei, yo preferiría, aunque eso no ocurra, que el candidato a la alcaldía del PRM fuera o Aníbal Díaz o Orlandito Jorge. Y tú me digas, pero ¿cómo así? Bueno, sí. Incluso se lo dije a ellos. Digo, hagan un pacto. Y el que esté más alto de los dos, apoya al otro. Por un tema generacional. Porque es que hay que romper a Nejo y con estos tipos. O sea, ya. Ya, o sea, y no tengo nada en contra de Nenei. Pero Nenei vino del PRD. Faltando poco para las elecciones. Consiguió un decreto en una institución buenísimo. Manejó muchísimos recursos. Hubo algunos ruiditos ahí. Yo no puedo decir que hizo nada malo o no, pero hubo unos ruidos en torno a su gestión en ProP. Salió de ahí. Ya quiere ser candidato a la alcaldía. Pero ven acá. Y la gente que ha hecho su fila. La gente que está paso a paso en ese partido construyendo. O sea, yo no apoyo eso ni en el PRM, ni en la Fuerza del Pueblo, ni en el PLD. Tú ves ahora, por ejemplo, en Santo Domingo Este, que Francisco Peña vino de aquí para el PRM. Hermano, pero esos dirigentes del PRM duraron 15 años enfrentando a Francisco Peña en el PRD y el PLD. Oye, entonces ahora va a venir el partido a ponérselo en la cabeza a Eliabáe, a Andújar. Y ellos tienen que quedarse tranquilos. Yo no puedo apoyar eso. No puedo apoyar eso. Entonces, aunque gane Nenei, pero yo no apoyo eso. En el Congreso tenemos otro lío, otro problema con el presidente y los senadores. La primera vez fue con Eduardo Estrella. ¿Qué es lo que está pasando ahora? En el Senado hay, sobre todo los senadores del PRM, hay un reperpero. Y no el de Telemicro. Exacto. ¿Y por qué? Es natural que en la lucha por los espacios de poder siempre habrán conflictos en todos los partidos. Cuando hay primaria, cuando hay encuesta, porque la gente lucha por sus espacios de poder y eso es natural. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el PRM ahora que hay un lío del carajo? Por ejemplo, te voy a mencionar nombres, Barahona, Melania Salvador, es la senadora actual del PRM en Barahona. Pues resulta que hay un familiar, primo, sobrino, no sé bien, del señor Mario Lama, del Servicio Nacional de Salud, que se le ha ocurrido por el propio PRM que él quiere ser candidato, tiene su derecho, y quiere rebatirle la candidatura a la senadora Melania Salvador. Pero ayer circuló en el Senado una fotografía de una patana en una finca de ese familiar de Mario Lama, desmontando materiales de construcción enviado por un ministro de este gobierno. Entonces, evidentemente, ¿qué va a pasar ahí? Que Melania Salvador, que es dirigente del PRM, va a decir, entonces me están usando los mismos recursos del Estado en contra mí en el mismo partido. Porque si tú le vas de una patana de materiales a él, que quiere derrotarme a mí, dame una a mí, para que estemos en igualdad de condiciones, o sea, no. Entonces, al presidente se le ha armado un lío, por ejemplo, en Bonao, con Héctor Acosta, mi amigo, el torito, mi hermano. Héctor Acosta dice, pero ven acá, yo en dos años y pico traje el Infotec, traje un ITLA, traje un asunto del Intran a la provincia. Soy el senador más activo peleando para mejorar cosas a mi provincia. La gente, Monseñor Noel, me quiere. Pero entonces, a mí no me reserva la candidatura y me quieren meter a competir en una primaria con un tipo que tiene seis mil bancas de lotería, que no paga impuestos, admitido por él. Para que yo vaya a un matadero contra este tipo, a papeletazo limpio, le va a ganar la primaria. Entonces, hay una serie de temas y ayer en el Senado, por cosas como esas, tú viste que ya el senador de las romanas se fue. Entonces, ayer en el Senado, los senadores, en modo de protesta, decidieron cerrar sus oficinas senatoriales y amenazaron con no volver al Senado hasta que el presidente no tenga una reunión y fije las reglas de competencias en el partido. Si se le va a dar una patana de materiales de construcción a un aspirante, hay que dársela también al senador que va a competir con él. Tiene que haber reglas de juego y de igualdad dentro de las primarias. Por eso hay un problema, una inconformidad también en las alcaldías, porque tú sabes que el PRM ha traído muchos candidatos alcaldes de otros partidos, del PLD, por ejemplo, en Santiago, Valentín, se llevó un camión de alcalde y ahora le han estado reservando posiciones a gente que llegó. Por ejemplo, mi hermano, el boli, el boli se juramenta mañana en el PRM. Viernes 14, sí, lo dije aquí. El boli se juramenta mañana y al boli le reservaron una disputación. Que es mi hermano, que yo le aconsejé que se fuera. Yo no le dije para dónde, pero le dije vete, vete porque tú vales más ahora que después. Me hizo caso y se fue al PRM, pero yo no apoyo eso. A reservarle, no, no, compita. Se compita. ¿Me entiende? Pero es mi hermano y me alegro por él. Pero la práctica, ese tipo de prácticas, le están generando una cantidad de malestares internos al PRM encima de los que ya tenía acumulados porque ha habido una desconexión entre el gobierno y el partido los tres años. O sea, los guaguaguas del PRM han pasado trabajo en su gobierno que ellos ayudaron a subir. Una última preguntita. La lectura que haces de las declaraciones de Roberto Salcedo. Hay un elemento sospechoso de las mismas y es la amplia difusión que han tenido. Pero, ¿qué lectura tú le das? Bueno, la lectura que yo le doy a eso es que el señor Roberto Salcedo ha sido utilizado como un instrumento para tratar de atacar a Domingo Contreras que si se concretase una alianza en el distrito entre Fuerza del Pueblo y PLD, yo no tendría la menor duda, la más mínima duda, de que el próximo alcalde de la capital, si Carolina no se presenta, sería Domingo Contreras. ¿Tú ves? Entonces, como el PRM sabe ya que parece que es inminente que Carolina no va a presentarse, ahora el PRM entiende que tiene un problema porque Carolina no solo representa la garantía de la alcaldía retenerla, es lo que representa ella como figura en el distrito para el caudal de voto que le puede aportar a Luis en mayo también. O sea, no es lo mismo, y mira que te dije, yo quisiera que el candidato fuera holandito o Aníbal, mis hermanos son trabajadores, se han ganado eso con esfuerzo por un tema generacional y de talentos que tienen, pero no es lo mismo llevar a Boao, por ejemplo, holandito en la boleta del distrito que lleva Carolina. Eso no es lo mismo. Si la candidata del PRM o lleva a Aníbal, que lleva a Carolina, no es lo mismo, o lleva a Nenei, que lleva a Carolina, no es lo mismo. Pero dicen que Aníbal tiene un arrastre en las bases. Sí, Aníbal tiene, y Orlandito tiene, pero no es lo mismo. Cuando tú mides, por ejemplo, los políticos del distrito nacional y su valoración, Carolina es la que encabeza por encima de todo el mundo, a todos los políticos del distrito, después Omar Fernández. Tú entiendes, entonces, ya en un escenario municipal, si Carolina está fuera de la boleta y domingo el PLD y la fuerza del pueblo concretan una alianza, por ejemplo, para apoyar a Omar en la senaduría y a domingo abajo como candidato alcalde, eso sería demoledor, sería una boleta muy difícil de vencer en el distrito. Entonces, ¿qué hacen con Roberto? Sacan a Roberto de una chistorra, Roberto que está jubilado, que no te... Lo jubilaron, lo jubilaron. O sea, no estaba en política y sale atacando a domingo. Tú dices, pero ¿y por qué Roberto sale a esta altura de juego de que ataca a domingo? O sea, ¿cuál es la lógica? Bueno, la única lógica es que ellos están comenzando a preparar un escenario porque ya están viendo qué inminente que Carolina no va para tratar de comenzar a menguar, a debilitar, a que será su principal rival a vencer, que es domingo. Entonces, el PRM ahora tiene decisiones que tomar si Carolina no se presenta. Una respuesta rápida, sí o no. Se está tardando mucho el presidente en comunicar. ¿Qué va? Yo creo que no. Yo creo que no. Ya él puso su plazo, agosto 17. Es un mes que queda. ¿No le estaría con esto tratando de cortar camino a Guido Gómez y a Albuquerque? Porque si él lo hubiese dicho tres meses antes, pues serían ya tres meses de comunicación confrontativa, como solo saben hacerlo Albuquerque y Guido. Lo que pasa es que desde el punto de vista pragmático y real, tanto Guido como Ramón saben que ellos no tienen oportunidades de derrotar a Luis en una primaria interna. En el caso de Guido, Guido es un tipo brillante, inteligente y Guido no está detrás de derrotarlo. Porque Guido sabe que él no le va a ganar. Ahora, lo que si yo te digo a ti es que si van a un proceso interno de primaria, legal, abierto, contradictorio y transparente, ellos dos juntos lo ponen a sudar. Ellos dos juntos. ¿Quiénes dos juntos? Ramón y Guido. O sea, si Guido le coge, por ejemplo, yo te voy a poner un número, 25 al presidente y Ramón le coge 7. Eso es un problema para Luis. Que él sacó menos del 70% del apoyo de su partido. Pero entonces afuera no puede ganar. O sea, con un solo periodo, con un solo periodo y ya casi el 40% de los dirigentes de tu partido están eligiendo otra alternativa. Por eso te dice a ti que si ni siquiera en tu partido tú tienes el 90% del apoyo a tu gestión tiene un problema. Entonces, la apuesta de ellos no es a ganarle, no. Es a drenarlo internamente. Y eso es un problema. Por ejemplo, mira, Guido ha estado diciendo algo que a mí me llama poderosamente la atención. Guido ha estado diciendo una vaina antilógica, hermano. ¿Tú te acuerdas que en el 2020 había un movimiento electoral por parte del PLD porque fue así, porque ocurrió y es la verdad. El PLD quería impedir que los dominicanos en el exterior votaran. Había un movimiento que no, que no había tiempo, que qué sé yo qué. Y el PRM tuvo que emplearse a fondo para que los dominicanos en el exterior votaran. Pero ¿por qué el PLD no quería que los dominicanos en el exterior votaran? Porque el PRM tenía 80-20 la simpatía en las tres circuncriciones del exterior, Estados Unidos, las Islas y Centroamérica y Europa que es la circuncrición tres. 80-20 ganó el PRM ahí. El PLD sabía que estaba perdido ahí, que ese caudal de votos ya es un caudal de votos que representa una votación importante. Estamos hablando de más de un millón de dominicanos en la diápora que votan. Entonces, ¿qué hizo el PRM? se empleó a fondo en la Junta Orlando Jorge, Eddie Olivares, mire, el dominicano tiene que votar, ellos mandan remédios, lo hicieron un lío, votaron. ¿Qué terminó pasando? 80-20 ganó el PRM en la diáspora. Entonces, conectame eso con esto de ahora. Te voy a explicar ahora porque Guido está diciendo una vaina que a mí me llama la atención. Guido está denunciando que el LUIS y el PRM no quieren ahora que los PRMistas en el exterior voten para elegir a LUIS. y Guido dice que eso tiene una explicación muy lógica, la misma que te acabo de poner, porque todos los cónsules que ha designado LUIS en la diáspora, ninguno son de los dominicanos que viven allá. Se lo han mandado todo de aquí. Y los dominicanos del PRM allá que se fajaron a trabajar para que ese 80%, el gobierno no lo ha premiado, no le ha dado el apoyo en función del trabajo que ellos hicieron. Entonces Guido dice, ese 80-20 que le cogió el PRM al PLD, si vamos a la primaria ahora y los dominicanos votan en el exterior, ese 80 lo voy a coger yo. ¿Tú me entiendes? Entonces ayer yo le pregunté a Eddie Olivares porque eso es Guido que lo anda diciendo. Yo entrevisté a Eddie Olivares y le digo, venga acá magistrado. Y es verdad que el PRM no quiere ahora que los dominicanos en el exterior voten, que los PRM en el exterior voten, los mismos PRM que se fajaron a trabajar para que Luis ganara. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta de Eddie Olivares? Que el presidente me dijo, yo no tengo el dato precisamente, no puedo afirmarle eso. Usted sabe que un dirigente de ese nivel que diga eso, usted sabe lo que me está diciendo. Bueno, gracias a Elvin Castillo del Rumbo de la Mañana por estar acá con nosotros en las plataformas impolíticamente correcto, el otro canal de Néodos Santos, donde se cae el show, hablando de política al más alto nivel, porque como bien tú dices, no nos van a poner las cosas fáciles. Tenemos que venir nosotros entonces, los analistas, los comentaristas, a tratar de ver por dónde andan los tiros. Gracias a ustedes por permanecer hasta la parte final de esta conversación. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!